¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Estamos con... ¿Qué es tu nombre? Félix Auger Aliasino ¿En serio? ¿Dónde naciste? En Canadá. ¿Cómo estás? Estoy 14 años No puede ser este cuate de 14 viene a México y gana el torneo de 18 años y le dice Ok, es muy bueno para ti, ¿no? Sí, es. Estoy muy feliz de poder ganar este torneo así que puedo mejorar y mejorar cada día y me ha hecho un buen trabajo. Buen trabajo. ¿Es tu primer torneo que ganaste? Sí, mi primer torneo de ITF que gané aquí en Puerto Taro. Así que México tiene muy buena memoria para ti, ¿no? Sí. En tu vida. Uh-huh. La primera vez. Sí, la primera vez. La primera vez. Ok, dime. ¿Tu padre es canadiano? No, mi padre es de África, más precisamente de Togo. ¿Togo? De África. Y mi mamá es de Canadá. ¿No viste nunca a Togo? Sí, fui una vez. ¿En serio? Sí. Es muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente. ¿Y tu madre? Mi madre es de Montreal. Sí. Es diferente, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Sí, sí. Es diferente. Es parte de los top 10 del mundo en un día. ¿Un día? Sí, un día. El sueño en este momento es muy bonito, ¿no? O sea, te miras en el cielo. Sí. No, no, no. Ok, dime. ¿Cuál es tu memoria? ¿Vas explicaste? ¿Vas explicaste cinco campeones en este torneo? Solo tú. ¿Cómo fue el torneo para ti? Sí, fue muy genial ser... No sé. No sé. No sé. La organización fue buena en este torneo. No, pero la primera ronda, la segunda ronda... No. ¿Quién jugó? Sí. Sí, es mi parte. Entonces, la primera ronda, la primera ronda, jugaba a Evans, e yo gané tres salles, fue una gran batalla y la segunda ronda, jugaba a Juan Martínez Mejía, un colombiano, y gané dos salles, y luego jugaba un otro jugador de mi edad, de los Estados Unidos, que gané dos salles, San Gid Sridhar. Y al final, jugaba a Thirty-Final, un español, Alvaro, Y eso fue una gran batalla también, con las condiciones y todo, y hoy me gané tres sets contra mi buen amigo, Zeke Clark, con una gran batalla, y estoy feliz de llegar a la victoria. Esta victoria es muy importante para ti, el partido es muy fuerte. ¿Sabes quién es este hombre? Sí, Roger Federer. ¿Crees que con los momentos que puedes jugar con los oponentes similares? Sí, espero. Ok, congratulations man, muchas gracias.